Señor consejero, ¿qué previsión tiene su consejería sobre la ampliación del puerto de Corralejo? Señor vicepresidente, como usted bien ha dicho y conoce, los puertos de Corralejo, Morrojable y Playa Blanca son tres puertos estratégicos en Canarias. Y además son los puertos que más recaudan en el ente público de puertos de Canarias. Por lo tanto, yo no sé lo que va a pasar con el futuro político de este gobierno, y usted me entiende. Pero bueno, yo creo que usted tiene que acabar o tiene que asumir un reto. Hay que acabar en Canarias con aquello de hacer abrigos y espigones en puertos donde no hay barco. O hacer terminales de pasajeros y puertos donde no llega ningún barco. Y donde se supone que hay un puerto donde está facturando, donde según datos de la consejería de industria se produce el mayor pasaje de vehículos industriales, como le estoy diciendo que es Morrojable, Corralejo y Playa Blanca, y resulta que usted hoy me ha dado una respuesta que yo le voy a decir que no es satisfactoria. Mire, si se quedó desierto un proyecto tan importante donde hay un núcleo económico de gran trascendencia, no solo comercial, sino turística, y me refiero al puerto deportivo, y se queda desierto, ¿usted qué cree? Que no hay nadie que quiera ganar dinero, o que ustedes sacan los proyectos en condiciones que son insostenibles para cualquier empresario. Que yo no conozco a ninguno que esté para perder dinero. Por lo tanto, no busque usted fórmulas mixtas. Pongan dinero. ¿Qué dinero hay? Hace escasos días en esta Cámara una diputada de su propio grupo comentaba que ¿por qué perdimos la oportunidad del FEDECAM? Y yo digo lo mismo. ¿O acaso no había dinero para invertir, para generar riqueza y empleo? Por lo tanto, señor Vicepresidente, yo espero que el futuro siga usted haciendo el proyecto de esta consejería y la programación de la ampliación del puerto de Corralejo. Pero no pasa sino por poner dinero, como se ha hecho en el puerto de Playa Blanca, por poner un ejemplo, los 45 millones. Por lo tanto, señor Rodríguez, señor Vicepresidente, lo que yo le estoy pidiendo hoy aquí es sentido común. Acabemos ya con esta falta de previsión en las infraestructuras de puertos de Canarias. Nada más y muchas gracias.